Para este proyecto vamos a usar una pequeña lija, una cinta métrica, un taladro atornillador, una sierra caladora, unos audífonos y tres tablas de palet de largo que ustedes prefieran. En este caso elegimos un metro veinte de largo cada uno y empezamos a marcar para cortar. La primera marcación va a tener 16 centímetros de largo total, luego 25 centímetros, 36 centímetros, 41 centímetros y 50 centímetros. Aquí les dejo el tipo de lámina de sierra que voy a usar para hacer estos cortes y como pueden ver en la parte de abajo tiene un círculo, esto es un encastre unificado para que puedan usarlo con cualquier tipo de sierra caladora. Ponemos una base de apoyo y empezamos a cortar todas las marcaciones que hicimos. La tercera tabla será el soporte del árbol, para eso medimos 85 centímetros de largo total y realizamos un corte. Con un transportador de ángulo vamos a seleccionar el ángulo deseado y en los extremos de cada tabla vamos a hacer unas marcaciones en diagonal para luego cortar. Cada tabla tiene que quedar de esta forma, como simulando un trapecio. Vamos a ir colocando de esta manera cada una de las tablitas y la parte linda, digamos, tiene que quedar del lado frontal. Aseguramos todo con tornillos y luego vamos a usar el sistema CREG para poder hacer las perforaciones en diagonal a la base. Colocamos en su sitio el árbol, ajustamos el mecanismo y con el taladro atornillador vamos a usar una mecha que viene ya con el sistema CREG y le hacemos las perforaciones en diagonal. Volvemos a cambiar la punta por uno de atornillador y vamos a asegurar a una base que yo ya separé previamente. Esta es una viga de pino, es bastante pesada para que tenga buen equilibrio en nuestro árbol. Voy colocando en su sitio, aseguro con dos tornillos y solamente me queda fijar esto con la mecha extensa. Como pueden ver está súper asegurado. Solamente les queda a ustedes hacer la decoración, dejamos un pequeño espacio en la parte de arriba para que le puedan poner la estrella mayor y ya está súper listo su árbol navideño. Espero que les haya gustado y síganos por favor para más videos.